Supongo que ha tenido ya ocasión de ver y cuando llegue al estadio lo comprobará todavía más el ambiente tan especial que está viviendo esta ciudad y este país para despedir a todo un icono del siglo XX, señor Rajoy. Pues sí, he visto algunas imágenes de televisión aquí en el hotel y realmente es impresionante. Este estadio de fútbol en el que se va a despedir a Mandela pues es el estadio donde España además se proclamó campeón del mundo en su día frente a Holanda de fútbol, ¿no? Con lo cual puede ser realmente un momento muy bonito, muy emocionante y es uno de los lugares más emblemáticos por estas razones de Sudáfrica y lo será más en el futuro después del acto de hoy.